buenas tardes buenos días buenas noches aquí voy a poner una muestra a un vídeo de una prueba que me ha pedido un amigo por eso pongo aquí a la atención de daniele bellio este experimento que voy a hacer ahora ahora explica el dibujo se trata de este esquema viene de una de un canal de youtube que se llama free energy italia y el vídeo se llama replicando el vídeo mío se llama replicando el vídeo este el vídeo que está en internet está puesto hace nueve años sobre unidad transformador regulado regulando la potencia de red o sea un transformador que está controlado por un regulador un dimmer regulador a partir de un triac y dice que es sobre unidad yo voy a lo he estudiado un poquito no mucho este es el esquema que me pasa mi amigo daniel en la en el mismo canal este aparece el esquema en la última parte del vídeo y aparece la red fase neutro un batímetro un transformador que lo dibuja de esta manera simbólica en paralelo sale una carga reactiva en paralelo con un transformador de 220 voltios sólo conecta el primario y aquí otro condensador de 20 microfaradios idéntico 220 el primario no se toca pone el dato de que es 1,5 amperios ese dato no sé lo que es si es lo que consume la corriente no lo sé del transformador tiene una salida reductora a 25 voltios pone un puente rectificador de onda completa y aquí empieza a poner carga de lámparas de cruce de carretera de vehículos lámparas en paralelo en paralelo y en serie pone lo menos 20 lámparas un montón yo para hacer la prueba con que ponga una lámpara de 50 vatios voy a ver el resultado entonces para esto que está así que parece muy no es claro yo le he hecho el dibujo aquí rápido no está perdona que iba a hacer otro dibujo pero digo yo no me para hacer otro dibujo mirar el dibujo de que se trata la red de 220 el batímetro y la salida del batímetro tengo en paralelo dos condensadores de 20 y dos transformadores y a la salida y también en paralelo la salida de los transformadores no se tocan estos son de 220 voltios y la salida de 12 voltios los dos son iguales no te caiga churumbel quédate ahí y en paralelo tenemos el regulador por dimmer por triac que voy a usar un regulador de lámpara de casa un regulador de esto que tiene un regulador por triac no sé si se ve el triac ahí dentro lo tengo ahí puesto la chapa está pero tengo para qué para que se refrigere le he puesto esta chapa lo corte y lo acepto poner un día más fuerte para que aguante la entrada y salida de la fase y después el neutro va directamente a un transformador que te transformador es de 230 voltios y aquí sale 10 voltios en lugar de poner este que tenía 25 voltios he puesto uno que sale 10 entonces aquí tengo el batímetro del batímetro puesto un ladrón y en el ladrón voy a poner primeramente el regulador veis que tengo puesto el regulador que es este cable el dimmer regulador y del regulador va por esta en este cable va directamente alimentado a este transformador que podéis observar que tiene dos primarios de 110 voltios 115 entonces lo que hago es poner en serie los dos primarios y tengo 230 voltios veis pongo con este puente con este puente 1 el 0 con el 115 y ya entre extremos entre el 0 y el 115 este entre aquí y aquí meto los 230 240 voltios que voy a conectar en la red a través del del dímer vale como aquí se ve como aquí se ve a través de esto como si fuera los dos puntos del batímetro que tengo que este enchufecito perdón que este enchufe este enchufe que va a esto y de esto a esto aquí lo está del vatímetro va al regulador y el otro punto ahí vale bueno y a la salida tenemos un puente rectificador donde tengo 10 voltios rectificador y carga aquí a la salida podemos ver que tenemos un doble secundario de 0 a 10 voltios lo he puesto en paralelo para que tenga más fuerza y a la salida pongo un puente rectificador de onda completa con su radiador y una lamparita de 12 voltios de 50 vatios vale entonces primeramente vamos a poner nada más que el regulador vamos a obviar esto como si no existiera vale esto ahora mismo como si no existiera voy a enchufar esto directamente a la red enciendo como tengo puesto el regulador al máximo está la luz encendida al máximo si le quito si aquí le quito se apaga se enciende se apaga bueno el regulador el dimmer mira lo que consume en vacío con el regulador al mínimo al mínimo es 0 vatios conforme le voy subiendo aquí el voltaje al regulador dimmer ya se está encendiendo un poquito ya se enciende un poquito podemos observar ya que tenemos 10 vatios si le damos más le doy un poquito más un poquito más ya tenemos 25 vatios y le doy a tope tenemos 46 vatios aproximadamente esto gasta 50 vatios pero como a lo mejor no llegan los 12 voltios enteros que a lo de 12 pero vamos para la prueba está bien 46 vatios bien lo voy a pagar esto ahora qué pasa como con esto yo como con esto esta parte que estos son cargas reactivas cargas reactivas capacitivas y cargas reactivas inductivas dos transformadores en vacío y dos condensadores aquí los tengo los transformadores se puede ver que ahí pone 230 voltios los dos en paralelo podéis ver la entrada del primario están en paralelo con estos hilos de rígidos y después con este hilo azul doble hilo azul va a un condensador de 42,7 microfaradios como estos son de 20 y este de 20 pues 20 por 2 igual por 2 igual a 40 microfaradios vale podría poner 2 como poner dibujo este voy a poner 2 1 y 2 pero una tontería están en paralelo todo está en paralelo todo en paralelo y aquí se ve más clarito carga reactiva vamos a enchufar vamos a enchufar solamente las cargas reactivas vamos a enchufar nomás que el condensador con los dos transformadores esta parte vamos a enchufar esta parte nada más a ver qué pasa tengo aquí el enchufe este enchufe que vaya aquí con esta con esta aquí con el condensador en esta banana roja y negra vale vamos a enchufarlo ya está enchufado vamos a ver cuánto consume las cargas reactivas de transformador con condensador tenemos 10 vatios de consumo con el sistema de transformadores y condensador este paquete vamos a enchufarle ahora a ver si hay algún fenómeno extraño que ya os puedo decir que no hay porque ya lo he probado antes de grabar vídeo pero vamos vamos a enchufarlo y de esos 10 vatios que hay ahora mismo está enchufado como el regulador ahora mismo como el regulador ahora mismo está al mínimo cuando le suma nada más que nada 10 vatios lo que consume la carga reactiva inductiva y capacitiva le damos a esto vamos a darle a tope vamos a darle a tope y vamos a encender la lámpara ya tenemos la lámpara encendida vale esto a tope cuando consumimos ya tenemos 43 vatios vale vamos a quitarle potencia vamos a quitarle poco a poco le vamos bajando aquí vamos bajando que dice que regulando hay una frecuencia de especial que hace que consuma menos aquí está vamos a tirar para atrás tiro para atrás y otra vez conforme va bajando la luminosidad va cambiando y se va bajando el bataje de entrada aquí podemos ver la lámpara ya está casi apagada estamos consumiendo lo que gastamos la entrada 18 vatios si esto no os parece suficiente vemos el batímetro este que lo tengo delante del batímetro digital el contador digital está delante con la lámpara voy a poner la lámpara a tope de luz con la lámpara a tope de luz como va corriendo el disco lo veis como corre le quito le voy quitando voltaje va yendo más despacito el disco lo veis pero está consumiendo unos 10 vatios que son los vatios que me está gastando el sistema reactivo capacitivo otra daniel que yo aquí no veo nada sabes padre yo no veo que si te das cuenta esto lo que es una carga inductiva que está en vacío y lo único que genera un gasto de 10 vatios y estos 10 vatios mala voltaje de aquí más el consumo de aquí aquí hemos obtenido hemos dicho no ves cuando consumimos el hecho que se me ha salido ahora se me ha salido de aquí perdona con esto a tope nuestro tope tengo un consumo de 46 vatios 46,6 y enchufarle la carga reactiva ahora enchufarle el condensador y los transformadores de 46 vamos a ver cuánto pasa 46 más unos 10 que es aproximadamente lo que se queda que esto y esto ya tenemos 58 vatios veis cómo va esa es la velocidad que tiene el contador con los dos sistemas le voy a quitar los condensadores pero te voy a enfocar bien cuando te diga ya le quito los condensadores 1 2 y 3 ya veis que va más lento le voy a poner los condensadores 1 2 y 3 ya corre mal lo ves bueno pues de aquí podemos sacar conclusiones de que este circuito aparentemente aquí que parece que va a tener alguna interferencia mística o de un tipo sobre unidad pero no es nada está todo en paralelo y como el dimmer perdón que se me ha olvidado el dimmer está aquí el regulador está aquí vale como lo veis aquí veis el regulador está el regulador vale ahí como podéis observar está aquí el regulador y esto siempre está conectado a la red está consumiendo un gasto de unos 10 vatios 10 vatios y esto cuando ya con esto el regulador dime pues va sumándole la carga que entrega la potencia que entrega la lámpara que esto unos 48 vatios vale bueno pues esta es la prueba de hoy para que veáis que hay muchos vídeos en internet que son fake pero bueno para salir del fake no hace falta hacer nada más que probarlo se prueba y a otra cosa mariposa hasta luego y buenos días buenas tardes buenas noches hasta luego bueno no 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 no